Por unanimidad de votos se desechó la propuesta que también parecía más bien una ocurrencia del síndico panista Carlos Medina Plasencia en el municipio de León para contratar un testigo social que participara en la licitación de los contratos de mantenimiento de parques y jardines. Parques y jardines que por cierto lucen abandonados en la ciudad, no obstante que el contrato para el proveedor de servicios se amplió hasta definir lo que va a ocurrir con esta convocatoria. Si usted observa, empezando la temporada de calor, que todavía hace un poco de frío de vez en cuando, pero ya se secaron muchos prados y están muy descuidados en la ciudad los espacios verdes. De por sí, una administración que batalla después de que tumbó los árboles para caracterizarse como amiga del medio ambiente, los árboles de Boulevard Hidalgo me refiero. Bueno, se acordó ayer, vuelvo a la nota en la que estábamos en el Comité de Adquisiciones, que lo más conveniente será apoyarse en las direcciones del municipio, dependiendo de la licitación, y en los ciudadanos integrantes del Comité de Adquisiciones, representantes de diversos organismos, antes de que se contrate un testigo social que tendría un costo para el municipio. La función del testigo social era que se tratara de expertos que ayudaran a determinar los contenidos de las bases, pero además hicieran un registro con todos los requerimientos que tiene para el servicio de mantenimiento de áreas verdes, los costos precisos que tendría este mantenimiento y evitar sobreprecios. Sin embargo, ninguna de las empresas que se conocieron el día de ayer en la sesión del Comité, donde Carlos Medina, el autor de la propuesta, no estaba presente, pues no tenía la experiencia técnica suficiente. Por lo pronto, opinó al respecto uno de los consejeros ciudadanos del Comité de Adquisiciones, el contador público Juan Antonio Guzmán. Quienes estamos en este mundo de hacer trabajos hacia terceros, sabemos que la imparcialidad en mucho se basa en el no tener un honorario a cambio de la participación ciudadana, porque tener un honorario le rompe la imparcialidad, se vuelve uno parcial, se vuelve uno parte del proceso. Los ciudadanos que estamos aquí, estoy seguro, tanto de Lorenzo, bueno, de Antonio Morfín, su servidor en particular, dejamos de hacer muchas cosas por venir a estas sesiones del Comité y no cobramos un peso. A mí me parecería verdaderamente una aberración contratar a alguien que haga lo mismo que hacemos nosotros, quizá con un currículum menor que el de nosotros, para que venga a vigilar algo que ya hacemos nosotros. Entonces yo sí quisiera dejarlo así de claro desde mi punto de vista.